¡Únete a la familia Kids Hut! Tofu, siempre eres muy grosero. No lo soy. Tú sí. Ups, lo siento, Tofu. Oh no, Harry. Has pisado mi juguete intencionalmente. Espera a que rompa tus juguetes. ¿Qué está pasando, chicos? Tía, Harry pisó mis juguetes intencionalmente. Pero tía, Tofu estaba siendo muy grosero conmigo. Dijo que también rompería mis juguetes. ¿Tofu y Harry? Eso está mal. Nunca deben pensar en vengarse. Los dos me recuerdan la historia del águila y el escarabajo. ¿Quieren escuchar la historia? Hay una importante lección en ella para ustedes. Sí, por favor, tía. Me gustaría escuchar esa historia. Sí, yo también quiero. El águila y el escarabajo Había una vez una liebre perseguida por un águila. La liebre, desesperada por encontrar dónde esconderse, se refugió en el nido de un escarabajo. Rápido, sálvame de esa águila. El escarabajo, conmovido por la liebre, se acercó al águila y le rogó que no la matara. Por favor, perdónalo, porque es un pobre animalito. Pero el águila se enfadó por la intromisión del escarabajo y le dio un aletazo. Entonces agarró a la liebre y la devoró. ¿Cómo te atreves a decirme lo que puedo comer o no? El escarabajo, molesto por las acciones del águila, voló tras ella para averiguar dónde estaba su nido. Tras descubrirlo, el escarabajo hizo rodar todos los huevos del águila fuera del nido y los rompió. Veamos qué hace ahora esa águila cruel. El águila estaba desconsolada por la pérdida de sus huevos y decidió construir su próximo nido en un lugar más alto. Pero el escarabajo consiguió llegar de nuevo a los huevos y romperlos. ¿Qué piensa esta águila tonta? La atraparé donde quiera que vaya. Destruiré su hogar una y otra vez. Frustrada y sin saber qué hacer, el águila voló hasta el señor Júpiter y puso su tercer nido de huevos en el regazo de Júpiter, pidiéndole que los cuidara por ella. Oh, poderoso Júpiter, por favor protege mis huevos, porque temo que un poder maligno destruya mi hogar otra vez. No temas, nadie dañará tus huevos ahora. Sin embargo, el escarabajo había hecho una bola de tierra y voló también hacia el señor Júpiter. Dejó caer la bola de tierra en el regazo de Júpiter, haciendo que éste se olvidara de los huevos y los arrojara al suelo. ¡Oh, no! ¡Los huevos! Justo entonces, el escarabajo apareció frente al señor Júpiter. Oh, poderoso señor, soy yo quien destruyó los huevos del águila una y otra vez. Te contaré todas las maldades del águila y mi razón para destruir sus huevos. El señor Júpiter, al enterarse de la venganza del escarabajo, habló con el águila. Pidió al águila y al escarabajo que resolvieran el problema. El escarabajo ha sido agraviado y se está quejando con toda razón. Sin embargo, no puedo permitir que disminuya la raza de las águilas. Tal vez sea mejor que llegues a un acuerdo con el escarabajo. Pero el escarabajo se negó a hacer las paces con el águila, por lo que Júpiter decidió trasladar la reproducción del águila a otra estación en la que no se viera con el escarabajo. ¡Vaya, tía! ¡Qué historia tan bonita! Sí, tía. A mí también me gustó. Me alegra que les haya gustado. Así que la moraleja de la historia es que la venganza solo conduce a más daño. Y lo mejor es intentar llegar a una solución pacífica. He aprendido la lección, tía. ¡Gracias! ¡Gracias por enseñarnos esta importante lección, tía! ¡De nada, chicos! Para tus rimas y cuentos favoritos y más, únete a la familia Kids Hub. ¡Suscríbete aquí! ¡Suscríbete!